Tres animales malvados Estos gachocitos persiguen a un chandoso de mal olor a pata muy pecuecoso Proceden a perseguir a la bacteria y a los perretes hasta el fin del mundo Porque contamina su deliciosa territorio con su olor tan fuerte a nubra Esta cucaracha se encontró totalmente rodeada por este malvadosito muy peluchoide Lo más seguro es que este microbio le espera una descuartizada bastante viserointestinal Con el fin de que los cestos no invernen con el estomaguito vacío Una pata de bambisitos estaba bastante alerta en su deliciosa territorio por algo diablesco que estaban viendo Procede un zancudo calmo a llevar la presa carnera más joven y recién horneada para comer fresca amite Tres seres incomprensibles para la NASA Esta cucaracha es un perverso humanoide dolor muy fuerte a nalga Que se ideó la manera dimensional de jugar su ratero juego de Free Fire en un pantallo de mil pulgadas Esta corbuna demuestra que ninguna situación económica es un perro impedimento para tener lujos de alto valor en el perro existencia Ni siquiera la NASA, el Pentágono y los alienígenas pueden comprender cómo esta serpiente de IQ cósmico Humilla a las grandes empresas tecnológicas con esta deliciosa nuichera que deja perversos pelos muy lisos Otra perversa cucaracha demuestra cómo tiene un cocotero cráneo más avanzado que nosotros los mortales El insecto es bastante eficiente a la hora de trabajar carnosamente Poniendo de esclavo su cama con un parásito de transformer para acomodar su morbosa pereza en el perro existencia ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.